Zona 7 20 Y este pues hoy Voy a grabar aquí de la mesa Te quiero mucho y a mi papá Rámalo Rafa el Rámalo Está bonito No tiene el nombre Si lo pones allá Me recuerdas Ay Rafa el Rámalo Rafa el Rámalo Rafa el Rámalo A ver si pueden cantar todos, vamos cantando. A ver, digan todos, lo que queremos son niños de kinder. A ver si pueden cantar todos, lo que queremos son niños de kinder. A ver si pueden cantar todos, lo que queremos son niños de kinder. A ver si pueden cantar todos, lo que queremos son niños de kinder. A ver si pueden cantar todos. A ver si pueden cantar todos. A ver si pueden cantar todos, lo que queremos son niños de kinder. A ver si pueden cantar todos, lo que queremos son niños de kinder. A ver si pueden cantar todos, lo que queremos son niños de kinder. A ver si pueden cantar todos, lo que queremos son niños de kinder. A ver si pueden cantar todos, lo que queremos son niños. A ver si pueden cantar todos, lo que queremos son niños de kinder. A ver si pueden cantar todos, lo que queremos son niños de kinder. A ver si pueden cantar todos. A ver si pueden cantar todos. Ya, este, pues los extraño mucho, pa Este, pero No, pero, este Ya, pues Ya más digo, mamá Y ya, pues Espera, mima Y ya, ya Pues este, aquí, aquí Estoy en dos, mamá Si, ves, pa Son, ya son, cuantos dedos Si, ves Es que son Son los efectos de la cámara Y, pues Y Pues, que más digo, mamá No, estoy, pues los quiero mucho, mamá Y, adiós, pues Ya, 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 pues Ya, ya, pues ya, estoy Estoy, estoy, ya, grande, mamá Pues ya, ya, ya Pues, este, pues ya, no, ya Ya, ya, estoy grande, mamá Y ya, pues cuando vengas, pues ya, este, ya Pues ya, este, ya Voy a estar más grande, no? Y, ya, ya, esto, pues Y ya, ya Muchas gracias Salmo a Dios